Ey, baby como molas, por ti ya me canto de superar todas las olas Tus besos me provocan paranoia, me flipa cuando te despistas y vas a tu bola Y te veo caminando, pasas por mi esquina, se te quedan tus mirando Estas tremendo aunque pasen los años, yo tengo la cabeza que seamos millonarios Y ahora la resaca, la paso contigo, te pasa un poco mal pero es divertido Siempre eligen la feliz mala por mi, me encanta estar contigo viendo Netflix Sé que estoy un poco loco de ti, mirar tu carita antes de dormir Y me gusta hasta tus ojos, y me gusta hasta tu foto en el de